Sánchez envía a Joli con Puigdemont a negociar la investidura. Y se dan cuenta hasta en el Partido Popular. Lo contamos a continuación. Muy bienvenidos a una nueva noticia Flash 2.04 de septiembre de 2023. Yo soy Luis J. Martín y esto es Libre 2.0. Yolanda Díaz ha ido a reunirse con Puigdemont a Bruselas, entre otras cosas, para negociar la tan mentada amnistía. Cosa que escuece mucho en nuestra sociedad. Y por ser polémica, ahora lo vamos a explicar, ha sido uno de los datos relevantes que han trascendido del encuentro. Tal como reconoce el propio Íñigo Rejón en estas declaraciones. Ha ido para continuar un camino que ya se inició en la legislatura pasada con los indultos, que funcionó bien, pero que nosotros además queremos que avance más. Porque no se trata solo de los líderes o de los políticos. Se trata de miles de ciudadanos catalanes que tienen todavía causas penales abiertas por un referéndum. Por un referéndum que debía haber tenido una discusión y una solución política. Y ahora es donde se viene lo gordo. Porque desde el ejecutivo de Sánchez nos cuentan que no sabían nada del viaje de la vicepresidenta a Bruselas. Que es una idea que se le ha ocurrido a ella sola. Y al margen del debate que pueda suscitar si esta señora es capaz de tener ideas ella sola, ha ido Damas y Caballeros en representación de Sánchez. Dado que ella no se presenta a la investidura. La cosa ha sido tan evidente, la pillada a Sánchez es tan obvia, que se han dado cuenta hasta en el Partido Popular. Escuchamos a Borja Semper. El análisis que hacemos en el comité de dirección celebrado esta mañana es que Yolanda Díaz no va a título particular. Y no va como dirigente de una formación política. Porque uno no puede ser dirigente de una formación política a los días pares y vicepresidenta del gobierno en los días impares. Hoy el gobierno de España se ha desplazado a Bruselas para reunirse con un prófugo de la justicia. Hoy el gobierno de España, y esto conviene repetirlo porque quizás parecería que no es verdad lo que estamos viendo, el gobierno de España se ha ido a Bruselas para reunirse con un prófugo de la justicia que no puede entrar en España. Te has dado cuenta tú también entonces, ¿no? Pero yo les digo más. En Moncloa, Damas y Caballeros disponen de teléfono. Pueden echarle una llamada a Puigdemont. Es más, aunque no me crean, de internet incluso. Y la propia Yoli, con sus limitaciones, con 4 o 5 asesores yo les aseguro que una llamada telefónica es capaz de hacer. ¿Por qué ir hasta Bruselas? ¿Por qué el reportaje fotográfico del encuentro? Por una razón muy sencilla. Para saber cómo reacciona usted. Es lo que toda la vida hemos llamado un globosonda. Es cierto que la llamada telefónica se presta a ser grabada, igual que una videoconferencia. Pero, leñe, es que el encuentro no es que se haya grabado. Es que lo tenemos en todas las portadas de todos los digitales. Así que es evidente que el juguete del PSOE que ha creado en estas pasadas elecciones que se llama Sumar, con Yoli a la cabeza, es el que el propio PSOE ha enviado a Bruselas para negociar las condiciones de la investidura de Sánchez. Y repito, hasta los pollos sin cabeza del PP se han dado cuenta. Hasta aquí la Noticia Flash. Gracias por vernos.